Una de las últimas novedades que trae los portátiles de Apple es la inclusión de un Toast Bar Es un panel táctil que está en la parte superior del teclado Que cuenta con algunas funciones interesantes dependiendo de las aplicaciones que nosotros estemos utilizando Pues bien, ahora en nuestro dispositivo Android también podemos tener nuestra propia Toast Bar Gracias a una aplicación que se las voy a compartir y se las voy a dejar en la descripción del video Para que la puedan descargar totalmente gratis Esta aplicación todavía no está disponible en la Play Store Así que vamos a descargar el archivo APK, lo instalas siempre y cuando actives la opción de instalar de fuentes desconocidas desde los ajustes de tu dispositivo Una vez abran la aplicación le van a conceder estos tres permisos para poder acceder al sistema, a las notificaciones y acceso a las demás aplicaciones Una vez ya concedidos los permisos pulsan en este botón para que puedan activar el Toast Bar que está aquí en la parte inferior Si se dan cuenta en los bordes de la pantalla se crea una especie de sombra que nos sirve como guía para poder ocultar y mostrar el Toast Bar Vamos a ver que nos trae, tenemos aquí el primer cajón, el primer icono que nos muestra unos accesos directos de las aplicaciones que nosotros queramos Tenemos el acceso para el wifi, para lo que es activar y desactivar el bluetooth, para poder activar la sincronización También podemos ajustar el brillo de la pantalla, también podemos ajustar el volumen dependiendo de la aplicación que estemos utilizando Aquí podemos hacer una búsqueda con Google, simplemente pulsamos ahí, escribimos y ya nos realiza cualquier tipo de búsqueda También tenemos acceso a la aplicación predeterminada que tengamos para escuchar música Y aquí tenemos los controles de reproducción para ir hacia adelante, hacia atrás, pausar y reproducir una canción Si vamos a la aplicación podemos realizar varias configuraciones Lo primero es que podemos cambiar el color de fondo y el color de los botones En este caso tienes que colocar el color en hexagesimal, puedes buscar en Google Chrome colores en hexagesimal Y ahí ya te dan los códigos para que tú los puedas poner aquí dependiendo de tu color favorito Acá puedes cambiar también el estilo y en la parte inferior está también lo que son los atajos de las aplicaciones Que aparecen en este botón de acá, estas cuatro que están aquí Simplemente seleccionas la primera aplicación, que aplicación quieres, por ejemplo Que quiero la calculadora, que en la segunda aplicación quiero el calendario Que en la tercera aplicación quiero por ejemplo los contactos Y que en la cuarta aplicación quiero el correo Lo seleccionamos, vamos de nuevo Y ahí ya tenemos la calculadora, el calendario, los contactos y el correo electrónico También si queremos podemos añadir un acceso directo al botón inicio A la pantalla de inicio para que tú puedas activar y desactivar el TOSBAR Y acá tenemos la opción de poder ocultar de forma automática el TOSBAR dependiendo del tiempo que nosotros coloquemos aquí Por ejemplo que cada segundo, que cada cinco segundos se oculte una vez nosotros mostremos o activemos el TOSBAR Y ya en la parte inferior tenemos la opción de seleccionar el reproductor de música por defecto En este caso he seleccionado Spotify Vamos a seleccionarlo, vamos a abrir la aplicación Ahí ya está sonando el reproductor así que vamos a mostrar el widget de Spotify para que vean que está cambiando Ahí cambió, vamos hacia otra canción Y como pueden darse cuenta pueden lo que es pausar la descarga Y por último aquí está el buscador de Google Vamos a escribir por ejemplo sonador Android, le damos en buscar Y ya tenemos aquí el resultado Esta es la aplicación que les quería compartir para que ustedes puedan lo que es tener un TOSBAR en su dispositivo Android Espero les haya gustado este video, no olviden dejar su me gusta y de por supuesto suscribirse a este canal Nos vemos en un próximo video, hasta pronto